Todos conocemos los beneficios que brindan las frutas para nuestra salud, pero ¿sabías que algunas poseen propiedades extraordinarias capaces de ralentizar el proceso de envejecimiento? Hoy me complace compartir contigo las 5 principales frutas anti-envejecimiento que debes incorporar a tu alimentación diaria para gozar de una salud y vitalidad óptima. Pero antes de revelar estos increíbles tesoros naturales, permíteme hacerte una pregunta. ¿Puedes adivinar cuáles son estas frutas anti-edad? Te daré 5 segundos para pensar y comentar tus respuestas. Adelante, comparte tu fruta en los comentarios. Estas no son simplemente frutas comunes, son verdaderas potencias nutricionales repletas de antioxidantes, vitaminas y minerales que pueden obrar maravillas en tu piel, niveles de energía y bienestar general. La primera en nuestra lista de superalimentos rejuvenecedores es la humilde pasa. A pesar de su pequeño tamaño, las pasas están repletas de beneficios nutricionales. Son una excelente adición a cualquier dieta equilibrada, especialmente para quienes desean combatir los signos del envejecimiento. Las pasas promueven la digestión gracias a su alto contenido de fibra, favoreciendo la salud intestinal y previniendo el estreñimiento. Intente incluir de 3 a 4 cucharadas de pasas en tu dieta diaria e incluso puedes hidratarlas para potenciar su valor nutricional. Los estudios indican que incorporar pasas a la dieta regularmente puede ofrecer beneficios cognitivos, lo cual es relevante para combatir el deterioro de la memoria relacionado con la edad. Esto se debe a los altos niveles de antioxidantes y fitoquímicos que contrarrestan el estrés oxidativo. Además, las pasas son ricas en potasio, esencial para mantener niveles saludables de presión arterial y fibra dietética que ayuda a controlar los niveles de colesterol. También contienen boro, un mineral vital para mantener huesos fuertes y prevenir la osteoporosis. Las pasas son una buena fuente de hierro, fundamental para la producción de glóbulos rojos y para combatir la anemia. En resumen, las pasas no solo promueven una digestión saludable, sino que también apoyan la agudeza mental, la salud del corazón, la fortaleza ósea y la prevención de la anemia, sirviendo como un complemento nutritivo a una dieta equilibrada, especialmente para quienes buscan mantener el bienestar general mientras envejecen. Los limones han sido aclamados durante mucho tiempo como una potencia nutricional dentro del ámbito de las frutas y sus beneficios se vuelven aún más pronunciados a medida que las personas alcanzan los 50 años o más. Profundicemos en por qué este cítrico merece tanto elogio, especialmente en el contexto del envejecimiento y el bienestar general. Una de las áreas principales donde brillan los limones es en el ámbito del control de la presión arterial, una preocupación que tiende a volverse más frecuente con la edad. Los limones ofrecen un apoyo significativo en este sentido, ya que su consumo regular, especialmente en forma de jugo de limón fresco, se asocia con una mejor regulación de los niveles de presión arterial. Esto tiene una importancia inmensa, ya que la edad a menudo provoca un aumento natural de la presión arterial, y mantenerla dentro de un rango saludable es crucial para salvaguardar la salud cardiovascular y el bienestar general a largo plazo. Más allá de la presión arterial, los limones cuentan con propiedades excepcionales para estimular el sistema inmunológico, que se vuelven cada vez más esenciales a medida que las defensas del cuerpo se debilitan con la edad. Entre la gran cantidad de componentes inmunostimulantes que se encuentran en los limones, su alto contenido de vitamina C se destaca como particularmente vital para reforzar la capacidad del cuerpo para defenderse de enfermedades e infecciones. A medida que las personas superan los 50 años, fortalecer el sistema inmunológico se vuelve aún más imperativo, lo que convierte a los limones en un valioso aliado dietético para mejorar la resiliencia inmunológica. Además, los limones desempeñan un papel fundamental en la promoción de la salud digestiva, un aspecto que puede afectar significativamente al bienestar general, especialmente en etapas posteriores de la vida. Los ácidos y enzimas naturales presentes en el jugo de limón facilitan una digestión más suave, ofreciendo alivio a las personas mayores. La papaya es un verdadero elixir para la salud, especialmente para los adultos mayores. Esta joya tropical destaca por sus potentes propiedades antioxidantes, apoyo digestivo y fortalecimiento celular e inmunológico. Su capacidad digestiva se debe a la papaina, una enzima que facilita la digestión y alivia las molestias comunes en la vejez. Con nutrientes como potasio, folato, vitamina C, A, betacaroteno y C, la papaya satisface las diversas necesidades del cuerpo envejecido, mejorando la salud de la piel, la integridad cardiovascular, la visión y la inmunidad. Los carotenoides de la papaya se transforman en vitamina A, crucial para la agudeza visual, mientras que sus antioxidantes combaten el estrés oxidativo, protegiendo contra el deterioro celular y prolongando la vitalidad. Los kiwis pueden parecer pequeños, pero están repletos de beneficios anti-envejecimiento que no debe subestimar. Estas frutas exóticas son una de las mejores fuentes de vitamina C, superando incluso a las naranjas. La vitamina C no solo fortalece el sistema inmunológico, sino que también promueve la producción de colágeno, manteniendo la piel tersa y radiante. Pero los kiwis ofrecen mucho más que vitamina C, son ricos en vitamina E, un potente antioxidante que protege las células del daño oxidativo y previene el envejecimiento prematuro de la piel. Además, los kiwis contienen ácido fólico, una vitamina esencial para la producción de glóbulos rojos y la prevención de la anemia, un problema común en las mujeres mayores. Pero los beneficios de los kiwis no terminan ahí. Estas frutas también son ricas en fibra, tanto soluble como insoluble, lo que promueve una digestión saludable y regular. La fibra soluble ayuda a regular los niveles de azúcar en la sangre, mientras que la insoluble facilita el tránsito intestinal y previene el estreñimiento. Además, los kiwis son una excelente fuente de potasio, un mineral esencial para regular la presión arterial y mantener un corazón saludable. Con su sabor único y refrescante y su abundancia de nutrientes, los kiwis son un must en cualquier dieta antienvejecimiento. Las manzanas son un clásico atemporal que han sido apreciadas por sus beneficios para la salud durante siglos. No es de extrañar, ya que estas frutas crujientes y jugosas están repletas de nutrientes esenciales para combatir el envejecimiento. La piel de las manzanas es rica en flavonoides, unos potentes antioxidantes que protegen las células del daño oxidativo y previenen el envejecimiento prematuro de la piel. Además, las manzanas contienen ácido málico, un compuesto que ayuda a regular los niveles de pH en el cuerpo y a mantener un sistema digestivo saludable. Pero las manzanas ofrecen mucho más que solo antioxidantes y fibra, también son ricas en vitamina C, un nutriente esencial para fortalecer el sistema inmunológico y promover la producción de colágeno, manteniendo la piel tersa y radiante. Además, las manzanas contienen vitamina K, un nutriente clave para mantener huesos fuertes y prevenir la osteoporosis, una preocupación creciente a medida que envejecemos. Y no olvidemos la fibra soluble presente en las manzanas, que puede ayudar a regular los niveles de colesterol y a promover una sensación de saciedad, lo que las convierte en un aliado perfecto para el control del peso. Con su delicioso sabor y su versatilidad en la cocina, las manzanas son un complemento esencial en cualquier dieta anti-envejecimiento. Los arándanos pueden ser pequeños, pero son gigantes en el mundo de los antioxidantes. Estas vallas azuladas están repletas de compuestos antioxidantes llamados antocianinas, que protegen las células del daño oxidativo y previenen el envejecimiento prematuro. Pero los beneficios de los arándanos no se detienen ahí. Estas pequeñas frutas también son ricas en fibra, tanto soluble como insoluble. La fibra soluble ayuda a regular los niveles de azúcar en la sangre y a promover la sensación de saciedad, lo que las convierte en un excelente aliado para el control del peso. Por otro lado, la fibra insoluble facilita el tránsito intestinal y previene el estreñimiento, un problema común a medida que envejecemos. Además, los arándanos son una excelente fuente de vitamina C, un nutriente esencial para fortalecer el sistema inmunológico y promover la producción de colágeno, manteniendo la piel tersa y radiante. También contienen vitamina K, un nutriente clave para mantener huesos fuertes y prevenir la osteoporosis. Pero los arándanos no solo son beneficiosos para la piel, el sistema digestivo y los huesos, también son aliados excepcionales para la salud cardiovascular. Estos pequeños frutos ayudan a regular los niveles de colesterol y a mantener una presión arterial saludable, reduciendo el riesgo de enfermedades cardiovasculares. Y como si todo esto fuera poco, los arándanos también son conocidos por sus beneficios para la función cognitiva. Los estudios han demostrado que el consumo regular de arándanos puede mejorar la memoria y la capacidad de concentración, lo que los convierte en un aliado invaluable a medida que envejecemos. Con su sabor dulce y refrescante y su abundancia de nutrientes, los arándanos son una deliciosa opción para disfrutar de todos estos beneficios anti-envejecimiento. Para concluir, las pasas, limones, papayas, kiwis, arándanos y manzanas son verdaderas potencias nutricionales repletas de antioxidantes, vitaminas y minerales esenciales. Cada una ofrece beneficios únicos para combatir el envejecimiento y mantener una salud óptima. Las pasas mejoran la digestión y la función cognitiva, mientras que los limones fortalecen el sistema inmunológico y ayudan con el control del peso. Las papayas mejoran la digestión y combaten el estrés oxidativo. Consumidas juntas, estas frutas maximizan su impacto rejuvenecedor. Hay muchas formas de incorporarlas en tu vida diaria, desde batidos hasta tratamientos de belleza. No esperes más para disfrutar de sus beneficios. Comienza hoy mismo tu viaje hacia una vida más joven, saludable y vibrante. Suscríbete, dale like y comparte este video. Gracias por tu apoyo y hasta la próxima.